Maripilli me quiere ver en un reality show, ella me lo dice, tú tienes que estar en un espacio de reality show. Merezco estar en un reality show, que sea de locos. ¿Te gustaría la casa de los famosos? Claro que me gustaría, conozco el show, a mí me encantaría que fuese los 23, 24, 25. Mis seguidores, yo tengo un fandom que me quieren ver dentro de un show, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino Colombia, México, Estados Unidos, como Nicaragua, Centroamérica, República Dominicana. Y si Dios está en ponerme en un show, ¿verdad? Porque todo a su plan, pues voy a estar en un show y voy a representar y siempre voy a ser yo. Si usted no quiere votar por mí, no vote por mí, porque no está obligado a votar por mí, o sea, yo no nací para complacerlos a todos. Pero la casa de los famosos con un pochiche. Pero lo que pasa es que la casa de los famosos tiene el más cuero duro, el jefe es bien fuerte. Si estás conviviendo con tantas víboras allá, los fans que te están gritando a las afueras, también adentro, o sea, te buscas 20.000 pleitos y si no hay un pleito te lo buscan. Yo siento que la casa de los famosos es como para personalidades que tengan cuero duro, que tengan esos personajes bien fuertes en las redes sociales.